Entonces, este programa, vamos a repetir lo último, es un programa en CC++ que muestra en particular cómo utilizamos la creación de ventana. Este es un programa que en realidad está preparado para ocupar OpenGL, para hacer rendering de geometría tridimensional. Pero en este ejemplo, que es el 00, que es el Hola Mundo, solamente estamos creando una ventana. Y en esa ventana, no vamos a hacer nada al respecto. Solo la vamos a dejar vacía, sin contenido. Miremos en qué consiste este programa. Entonces, al inicio, vamos a ver que tenemos una estructura de datos que se llama GLFWWindow. Y esta es una ventana GLFW. Entonces, recordemos que GLFW es la librería que nos permite gestionar la creación y eliminación de ventanas, o todo lo que tengamos que hacer con las ventanas. Que si lo pensamos bien, eso no tiene mucho que ver con hacer geometría tridimensional. Entonces, por eso es bueno externalizarlo y darle la responsabilidad a la librería que se haga cargo de toda la complejidad que hay en crear una ventana bien, correctamente, que se integre al sistema operativo, que se integre al entorno gráfico que uno esté usando. Todo eso se encarga de la librería. Por lo tanto, nosotros enfocamos mejor nuestra atención después en lo que es generar el contenido que va a haber en esa ventana. Esa es la gracia de la librería GLFW. ¿Qué hay que hacer para ocuparla? Creamos una estructura, un puntero de tipo GLFWWindow. Hacemos una inicialización global de la librería, que es esto. Y luego, fíjense que el puntero Windows va a ser igualado a la creación de una ventana. O sea, ahí recién el puntero es realmente creado, o sea, con contenido. Es creado con contenido. Y vamos a crear una ventana de 640 por 480 de tamaño, con este título. Y hay unos parámetros extras que por ahora los vamos a ignorar. Null, null. Aquí hay un chequeo nomás. Esto es como un chequeo de error. Si es que esto falló, se va a saber aquí. De lo contrario, asumamos que salió bien. Así que no tiene mucha importancia. Luego, vamos a hacer esto. Que es que vamos a hacer que esta ventana, la ventana que estamos creando, va a ser el contexto actual. Va a ser como la ventana que está protagónica, en el fondo. A la que va a recibir los efectos de las cosas que hagamos. Es como que, de todas las ventanas que hay, tenemos que dejar a una, que es como la que está en la mira. Y todo lo que hagamos va a tener efecto en esa ventana. De cierta manera. Tampoco es algo tan elaborado. De hecho, todo esto que hay aquí, como para que ustedes empiecen a imaginarse, es lo que vamos a hacer prácticamente siempre. Va a ser, así siendo ya bien extremista. Hay prácticamente un copy-paste de toda esa parte en todos los programas. Porque lo interesante al final viene del contenido que nosotros le hagamos. Entonces, hasta ese punto, hemos creado una ventana. Pero no hemos creado nada más. Hay que hacer una parte súper importante, que es el esqueleto de todo programa OpenGL. Entonces, un programa OpenGL se puede ver así. Vamos a hacer un pequeño diagrama. ¿Ustedes ven ese cuadernillo? ¿Cierto? Sí. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es resumir el proceso OpenGL en lo siguiente. Tenemos una paso 1, que sería creación de ventana. Después tenemos paso 2, que sería creación, Init, inicialización, de datos, slash, variables. Lo que se suele hacer como una vez en un programa. Lo que uno usualmente hace ya, creo las variables, creo los arreglos, new array, malloc, etc. Todo lo que es como crear las cosas una vez, al inicio. Y luego, entonces, esto va avanzando. Son cosas como bien secuenciales, pero después llegamos a un loop. Se llama el loop de rendering. ¿Ok? Y este loop, en el fondo, va a loopear para generar los cuadros por segundo. Entonces, en final, es una iteración es igual a un frame. ¿Ok? Una iteración, un frame. Ese loop es el que nos provoca la animación. Y incluso más que la animación, la interacción con el usuario. Entonces, en ese loop, vamos a tener el siguiente esquema. Vamos a tener una rendering. Ahí me faltó la gira. Vamos a tener primero esto es como el caso global, el caso general. Limpiar limpiar la ventana. ¿Ok? Limpiar la ventana, entre comillas, limpiar la ventana, porque es muy como casero el término. Limpiar la ventana de información. Es como resetearla. Entonces, piensen que esto es como este mismo cuaderno. Que, de cierta manera, lo que hace OpenGL, o sea, lo que uno suele hacer en OpenGL, es que uno dibuja algo y lo muestra después, y lo entrega al monitor. Como que uno se lo manda al monitor y se dibuja. Después uno, lo que tiene que hacer es borrar todo borrar todo y volver a dibujar otra cosa y mandársela al monitor. Pasa por la tarjeta gráfica y llega al monitor. Incluso, incluso si son animaciones, incluso si, por ejemplo, yo estoy mandando una mano, así como la ven en la cámara, y la siguiente imagen es mi misma mano, pero con un dedo un poco corrido. Igual, el modo normal de hacer rendering es hacer todo de nuevo. Eso es normal. No es la única manera. Uno podría hacerlo acumulativo, pero ahí uno empieza a entrar en otro terreno que no es como para hablarlo la primera vez. Estamos presentando OpenGL. Entonces, limpiamos la ventana. Ok. Podemos hacer acá un... En términos generales voy a anotarlo bien simple. Ok. Que es dibujar. Ok. La geometría. Y después es... Enviar a display. Esos son los tres pasos. Ok. A, B, y C. Y una vez que eso ocurre, nosotros volvemos al siguiente frame y hacemos lo mismo. Y volvemos y hacemos lo mismo todo el rato. Ok. Y ese es todo el programa. Y después esto tendrá un fin que solamente se gatilla si es que... Si... Normalmente se gatilla si el usuario decide cerrar la app. ¿Ya? En la esquina de la ventana o alguna tecla que significa salir, etc. Este es un modo... Un caso de uso genérico que sirve para muchas situaciones. Pero, por supuesto, que si nos vamos a ciertas situaciones especiales habría que hacer modificaciones. En este pipeline de propósito general que hemos puesto. Por ahora, estamos partiendo clase número 1 OpenGL. Nos vamos a quedar como que esto es el modelo. A pesar de lo que les dije recién. Ya, chicos. Entonces ahora vamos a ver acá que justamente lo que venía a continuación es este loop. Y este loop lo que tiene es limpiar la pantalla que es el GL Clear. Después, de hecho, acá vamos a poner los mismos comentarios. No por los mismos. Sería limpiar ventana. ¿Ya? Dibujar. Paso B. Dibujar OpenGL. Voy a arreglar acá. Dibujar OpenGL. Y luego lo que hay acá es paso C. Voy a borrar eso nuevo. Que es enviar a Monitor. Y el otro paso, ese lo vamos a entender después. Un par de clases más. Hasta ahora preguntas, chicos. ¿Alguna duda? Yo no tengo el chat abierto en este momento, pero ya, ahí lo abrí. En caso de que haya alguna pregunta. Ustedes se preguntarán ya, ¿y dónde está la parte entretenida? Este ejemplo no tiene la parte entretenida. La parte entretenida en el fondo es lo que uno haga aquí y lo que uno cree antes. Lo que uno crea como información. Ya. Pregunta. Pregunta de Fabricio. ¿Qué significa el argumento GL Clear? El argumento de GL Clear. El GL Color Buffer Bit. Entonces, en el fondo, el GL Clear, lo que pasa es que en OpenGL hay varios buffers. Está el buffer, está como el buffer más evidente, que es como el que se está mostrando. ¿No es cierto? Todos los pixeles, todos los colores de los pixeles. Y si nosotros queremos limpiar ese buffer como el más evidente, entonces nos referimos a él como GL Color Buffer Bit. Y así podrían haber otros buffers. Uno podría limpiar algunos que están de repente como secundarios, auxiliares, y también podemos trabajar sobre ellos. No hay problema. El argumento pueden tomarlo ahora que están aprendiendo, pueden tomarlo como que es ese argumento. Por ahora, ¿ya? Y en algún momento quizás encontraremos un escenario donde queramos ocupar otro argumento en el futuro. Ya, chicos. Entonces, si uno, bueno, y si se fijan acá, la condición del while, está, este loop continúa hasta que el usuario aprieta close en la ventana. Que se detecta, digamos, que se gatilla eso internamente gracias a GL o FWD. Nosotros no tenemos que programar ni nada. Eso es lo bueno, que nos tenemos que andar programando así como la función que se gatilla al momento apretar cruz. Eso ya viene hecho. Y otro tipo de cosas más. Entonces, si se llega a apretar el cierre, eso va a quedar avisado como un evento que para la siguiente iteración del loop va a terminarlo. No va a poder cumplir esa condición. ¿Ok? Por lo tanto, va a llegar acá y va a terminar GLFWD terminate que es como para limpiar un poco la memoria, todo lo que esté relacionado internamente GLFWD. Entonces, si nosotros queremos compilar, ya, ocupamos Make, está la línea de compilación hecha, lanzamos, y tenemos nuestro Hola Mundo, nuestro primer programa, que podemos decir como que está tocando la puerta de OpenGLD. ¿Ok? Tenemos el esqueleto, o sea, tenemos como lo administrativo, está listo. Ahora solo nos queda ver qué podemos poner acá, que no hay nada. ¿Ok? Entonces, para eso, chicos, vayan a Cibedu que me dé. Cibedu que me dé, acá. ¿Hay alguno que tenga, que no tenga acceso a Cibedu que me dé, chicos? ¿Alguno de los que están acá en la clase? ¿Ya? Entonces, ya, parece que están todos ok. Y descarguen el laboratorio 1 y el laboratorio 2. ¿Ya? Que vamos a hacer nuestros primeros triángulos. ¿Ya? Entonces, una vez descargado, mientras hablo, aprovechen de hacer eso. Ustedes van a poder descargarlo, van a entrar, entonces, por ejemplo, laboratorio 1, que van a tener un programa similar. Bueno, además que tiene una lista de ejercicios para hacer. Pero ahí vamos a entrar en, hoy día vamos a aprender algo súper importante, que es un poquito abstracto, pero creo que con los dibujos de apoyo que vamos a tener y con la misma práctica, la misma experimentación, creo que van a poder entenderlo. Vamos a aprender algo importante que se llaman, son dos constructos que existen en los evangelios, que es el BBO y el VAO, ¿Ya? Que se refieren a, primero a Vertex Buffer Object BBO, que es lo que está escrito ahí, y VAO, que es, que es, se me olvidó el nombre, era creo que Vertex Attribute o Vertex Array Object o Attribute Object, ¿Ok? Y vamos a ver la relación que tienen, ese con el otro, cómo se posicionan, cómo se relacionan y cómo ocuparlos, cómo se ocupan. Ya. Ok. Entonces, vamos a revisar el programa, este va a tener un poco más de contenido. O sea, como les decía, primero, cada vez que abran un programa de OpenGL, ¿Ok? Que esto, a todo esto, ustedes van a ver que estos programas no los hice yo, de hecho, ahí, en este caso, está el autor, ustedes pueden ir ahí a rescatar el resto de los tutoriales, pero en realidad esas son las actividades que yo les tengo preparadas, que yo, yo me baso en los tutoriales de Anton, que él hizo un libro bastante bueno, orientado a la práctica de OpenGL. Y, los laboratorios que ven ahí, ustedes en la carpeta, que son varios, llega como hasta el 20, nosotros hacemos algunos, lo más relevante, ya los adapté al curso, ¿Ok? Entonces, de cierta manera, están facilitados todo lo que es el proceso de compilación, librería, la modalidad de compilar, etc. Pero, de todas maneras, si quieren echarle un vistazo, lo tienen ahí en el, lo tienen ahí en el, en el, en el comentario. ¿Ok? Acá. Ya. Entonces, lo que vemos aquí, chicos, es una estructura que no cambia. Tenemos variables, tenemos inicializaciones de valores, que los vamos a ver al tiro. ¿Ya? Hartas cosas más, aquí hay una parte que, if, Apple, ¿Ya? Aquí la dejé, porque hay personas que tienen compilaciones cada vez con Apple, entonces esto puede ser relevante. Y, fíjense que está la creación de la ventana, igual que antes, eso no cambió, el contexto, hacerlo, el actual, la ventana. Y, y luego, luego, más adelante, eh, vienen algunas instrucciones de OpenGL que las vamos a revisar, que tiene que ver con el VAO BDO. Ya, se ve como harto, pero créanme que es, hay un patrón que después empieza a repetir. Y, después, finalmente, fíjense que viene el loop del rendering. O sea, en el fondo, eh, hasta, hasta la línea 149, todavía no se ha dibujado nada, nada al respecto. Solamente se ha preparado la información, se ha preparado todo el escenario. Pero, tiene que llegar al while para que comience realmente la, el rendering, el, 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 digamos, el mostrar en pantalla en tiempo real, frame, frame a frame, todos los frames que alcanzan por segundo, el contenido. ¿Ok? Ya. Ahora tenemos la misión, chicos, la misión de entender esto bien, hoy día. Entendiendo este, que es el laboratorio 1, después van a entender con mucha facilidad el laboratorio 2, porque es como, es como agregar un 10% más de contenido extra al contenido base que es el del laboratorio 1. ¿Ya? Entonces, este creo que es clave. Es súper importante. Y, entonces, quiero, quiero contarles de qué manera vamos a nosotros programar en OpenGL, mentalmente, y después vamos a ver el código. Entonces, les voy a, les voy a hacer un esquema aquí, cómo nosotros programamos, entonces, cómo nosotros definimos geometría en OpenGL. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a partir con con la siguiente idea, que nosotros queremos crear geometría, entonces, geometría podría ser lo siguiente, podría ser tres puntos, ¿no es cierto? En el espacio, que, que nosotros queríamos que, querríamos que formen un triángulo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un triángulo que nos gustaría renderizar en pantalla. Ese triángulo está compuesto de tres vértices. ¿No es cierto? Así que, nosotros ya tenemos una idea de que como contenido tendría que haber entonces vértice uno, vértice dos, vértice tres. ¿Ok? Y de hecho, realmente, eso se transcribe como llamémoslo como x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Estamos pensando que, recordemos que estamos en el espacio tridimensional, en este caso. Aunque estemos dibujando un triángulo que sea plano, no hay ninguna contradicción con eso, porque simplemente cualquier cosa que esté en dos dimensiones, nosotros sabemos que va a ser un caso particular de nuestro espacio tridimensional. Así que, claramente, ahí están, siguen habiendo los tres vértices, eso no cambia, solamente que están más verbosos componente por componente. Entonces, ese arreglo de vértices, que lo vamos a llamar así, tiene información de los vértices, y por lo tanto, ahora, nosotros entonces podríamos crear un triángulo, ya que es la conexión de los tres vértices. Ahora hay algo importante, que este arreglo, este arreglo lo vamos a encapsular, o englobar en un tipo de dato que se llama Vertex Buffer Object, ¿ok? Que es el VBO, famoso VBO. Y ese Vertex Buffer Object lo vamos a identificar por un ID. Un ID en el código. Y ese ID, de hecho, va a ser un entero, nada más que un entero, un número, un número único, que un número va a ser asegurado un VBO en particular. Después, si tenemos otro número, va a ser otro VBO en particular, es como si fuese un root. Entonces, esta estructura va a tener un ID único, que nos deja contentos porque tenemos una facilidad para identificar, para saber cuál es uno y cuál es el otro, sin ambigüedad en el código. Y esa estructura, entonces, tenemos un VBO, que tiene nuestro triángulo. Y ahora, lo que necesitamos como estructura adicional, es un contenedor del VBO, porque el VBO ya se puede ver como un contenedor. Nosotros podríamos tener, en general, más geometría, ¿ok? Podríamos tener algo así. Nada nos impide tener muchos triángulos, tener algo más elaborado. Podría ser algo así. ¿Ok? Que esos son varios puntos ya. Entonces, lo importante, ¿ok? Lo importante es lo siguiente, que eso, lo tenemos, para OpenGL, tenemos que englobarlo en una cosa que se llama VBO. ¿Ok? Y me gustaría asegurarme solamente de la sigla. Déjenme ver si la vertex attribute lo que pasa es que uno realmente no expande la sigla muy seguido. Vertex Array Object. Ya, disculpen, disculpen ahí el cambio que estaba haciendo. Entonces, esto es un Vertex Array Object. ¿Ok? Y esta es la relación, entonces, que es que un VAO puede tener varios Buffer Objects. No tiene problema. ¿Ok? De hecho, puede tener varios VAO. O sea, un vamos a déjeme acá déjeme extender, voy a voy a borrar eso un rato. Vamos a extender acá. Entonces, un VAO puede tener varios VBO, pero un VBO no puede tener un VAO. O sea, el VBO es el más chiquitito, el que está dentro del VAO. Entonces, un VAO puede tener un VAO, un VAO puede tener dos VBO, ¿Ok? Y el otro VBO puede ser de otra índole. No puede ser de la misma índole. ¿En qué sentido? que este primero es de vértices, ¿Ok? Coordenadas X y Z para cada punto. El segundo VBO podría ser de colores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, ¿Ya? voy a hacer como conceptualmente para que me entiendan que es como la misma estructura pero hay información de colores, ¿Ya? Y después puede haber otro VBO ningún problema que puede referirse puede referirse a las normales. Así. A los vectores normales. Entonces aquí puede ser normales. Entonces el aprendizaje que deberíamos estar teniendo ahora es que un VBO contiene uno o más V2. ¿Ok? Pero de distinto tipo. Como lo menciona acá. Nos puede haber uno de vértices y otro de vértices. Si no van a competir y el modelo OpenGL solamente va a permitir que uno de los dos se manifieste. Entonces tiene que ser complementario si se fijan. Vértices, colores normales. Todo eso forma una estructura. Una misma estructura. ¿Ya? Entonces no puede haber como esta competencia entre los VBO de un VAO. Si nosotros queremos después tener otro objeto entonces haremos otro VAO con su otro conjunto de vértices. No hay ningún problema. ¿Ya? Lo mantenemos así. ¿Dudas hasta ahora, chicos? Con esto del VAO y el VBO. En la parte conceptual primero. Antes de ver la parte programativa. ¿Ya? Parece que está ok. Entonces vamos a pasar a la parte de programación y acá bueno, yo por supuesto les comento que si sienten, si se han tenido poca práctica con C++, con C, por supuesto vayan a refrescarse. ¿Ok? Dejando de lado lo que es C++ van a ver que es súper sencillo entender esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Primero que todo tenemos fíjense que tenemos una variable VAO y otra VAO2 y tenemos una variable VBO y otra VBO2. ¿Ok? Fíjense el valor que tienen. De hecho se me olvidó mencionarles eso que en el en anotémoslo acá. De hecho esto VAO es un ID entero. ¿Ok? Entonces el VAO contiene a un VBO. Vamos a decir VAO se identifica con ID numérico. ¿Ok? VBO bueno se identifica con ID numérico también. ¿Ok? Por eso es que cuando lo programamos si se fijan tenemos enteros. Son solo enteros. Entero entero. ¿Ok? Ya. Y ahora vamos a entender esta parte que viene a continuación que fíjense que en el caso de este ejemplo nosotros estamos generando generando la geometría proceduralmente desde el mismo programa está como hardcodeado para mantenerlo sencillo. En el futuro para hacer cosas interesantes por supuesto que esto no puede seguir este esquema porque sería muy como muy rígido muy estático todo. Entonces fijémonos que tenemos un tipo de datos GL float que es básicamente un float ya pero como validado por OpenGL que hay un tipo de datos que se llama GL están todos los tipos de datos clásicos float entero double en versión GL para uno estar seguro de que están validados para OpenGL y es un arreglo de puntos ¿cuántos puntos? o sea primero que todo ¿cuántos elementos en el arreglo? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 27 elementos pero ¿cuántos puntos tiene? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 por 3 27 entonces convenientemente estamos escribiendo los puntos de A3 para entender que esto es una coordenada X y Z esto es otra coordenada X y Z X y Z X y Z etc las coordenadas son estas que ustedes ven aquí como 0 en X 0 5 y 0 ustedes podrían preguntarse ¿y cómo uno es adivino y sabe qué valores escoger? porque ¿qué pasa si uno escogió un millón? ¿cierto? esa es una buena pregunta es ¿cómo saber dónde? ¿dónde está el espacio que uno puede ver? OpenGL por defecto entrega un espacio normalizado ¿ok? el normalizado significa que los bordes los extremos de la ventana son 1 ¿ok? entonces si uno quiere llegar hasta el borde hacia la derecha es 1 si uno quiere llegar hasta el otro borde es menos 1 y lo mismo para arriba para abajo por lo tanto todo está normalizado como una especie de rectángulo de 1 menos 1 los extremos ¿ok? y después tenemos otro arreglo de puntos también otro que son simplemente 3 puntos ¿ok? ya a ver primera pregunta así muy básica solamente a ver si me están siguiendo ¿cuántos triángulos se pueden formar en el primer arreglo? ¿cuántos triángulos se pueden formar en el segundo? dado esos puntos o sea si los vamos tomando secuencialmente ¿no? 9 y 3 ¿están de acuerdo? a ver revisemos ¿qué es eso? ¿eso es un triángulo o es un punto? eso que estoy subrayando ¿un punto? un punto ya para un triángulo en serie digamos 3 entonces ahí hay un triángulo sí 3 y 1 correcto eso 3 y 1 eso eso 3 y 1 ya ahí me están siguiendo ahí hay un triángulo ahí hay otro triángulo ¿ok? ahí hay otro triángulo entonces si si empezamos a construir de abajo hacia arriba tenemos escalares solo 27 escalares después puntos de 3 tenemos 9 puntos después triángulos 3 puntos tenemos 1 2 3 triángulos ¿ok? y en el segundo tenemos un triángulo ¿ya? correcta la respuesta que dio Knight ya eso es como una manera de pensar la geometría que se puede hacer así como lo acabamos de analizar y por lo tanto tenemos un arreglo de 9 puntos de 3 puntos y que podría si nosotros lo queremos podríamos transformarlo en uno de 3 triángulos un triángulo ¿qué es lo que queremos representar al fin? esta parte la vamos a saltar por hoy día porque los voy a los voy a marear mucho en una clase esto va a venir la siguiente clase el siguiente viernes que son los shaders estos son los códigos que ejecutan en la tarjeta gráfica esa parte de ahí por eso es que se ve un poco extraño se ve como un main escrito en string ¿ya? porque esto es un programa dentro de otro programa en el fondo ahora hay una pregunta aquí ya la pregunta de Fabricio es súper buena pregunta que puede haber dos triángulos que tengan dos puntos compartidos y uno distinto ¿ya? como yo creo que me imagino que te refieres como a algo así ¿cierto? claro como escenario 1 sería obviamente tener dos triángulos ¿no es cierto? escenario 2 sería tener dos triángulos que comparten los vértices ¿no es cierto? ¿te referías a eso? sí buena pregunta en la modalidad que estamos programando ahora estamos en esta manera ¿ya? pero eso va a durar como dos clases o de hecho va a durar esta clase vamos a querer llegar a eso de ahí que es mucho más inteligente ¿por qué? o sea de hecho ¿por qué es más eficiente hacerlo como en la como en la derecha que como en la izquierda? quizás tengo que poner el mismo ejemplo ¿sí? a ver que en el fondo pongamos el mismo ejemplo que sería y de hecho pongámosle número a los vértices que sería 1 2 3 4 ¿ya? ahí y bueno lo mismo ya ahora la representación 1 sería como poner un arreglo donde va v1 v4 v2 y después v1 v2 v3 ¿se entiende por qué pusimos eso? ¿cierto? en el hilado izquierdo porque estamos haciendo como cada 3 vértices un triángulo y en el lado derecho a lo que quisiéramos llegar vamos a poner acá a lo que queremos llegar sería una representación minimal ¿cuál sería la minimal? pueden decirlo en cualquier orden los vértices no en realidad no en cualquier orden ¿ya? vamos a mantener la misma idea entonces sería sería 1 2 3 4 ¿ok? ¿ya? entonces la representación más eficiente sería tener que si pudiésemos nosotros escribir los vértices una vez nomás en el arreglo entonces v1 v2 v3 y v4 nada más eso es lo ideal ¿cierto? ¿cuál es el beneficio inmediato de hacerlo como en la derecha versus la izquierda? en nivel de eficiencia de algún punto de vista de la eficiencia que quieran tocar ¿desde qué punto de vista esto es inmediatamente hay un beneficio? menos memoria utilizada correcto menos memoria ¿ok? entonces más eficiente ¿ya? menos memoria ¿ok? y y este por supuesto que es como no sé para ponerle algo bueno más simple más memoria en realidad vamos a ponerle acá menos eficiente ¿ya? porque si no para que se entienda el contraste eso para que lo tengamos claro chicos en este momento hoy día a las 6 6.20 no sé qué hora es estamos en el lado izquierdo del 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 que estamos ubicando ¿ok? estamos ubicados aquí en este momento ¿ya? y eso es por la clase 1 para que se entienda pero vamos a llegar a lo de la derecha sin ningún problema ¿qué hay que hacer para llegar a lo de la derecha? hay que agregar otro arreglo ¿ok? por ejemplo este es D hay que arreglar otro arreglo que se llama E ¿y qué creen que va a tener E? a ver si pudiesen así como un poco ustedes ustedes como reinventando OpenGL ¿qué creen que va a tener E como información necesaria? porque OpenGL no va a ser adivino ¿cierto? OpenGL no va a ser adivino y no va a saber cómo salen dos triángulos de cuatro vértices ¿qué creen que podría tener E? ¿como coordenadas? coordenadas o sea como que elija tres como índices del arreglo como índices ¿o no? sí ya eso ahí está mejor índices o sea sería como uno cuatro dos ¿cierto? un trío de índices que sería de uno de cuatro de dos y luego tendría el otro triángulo que sería uno dos tres o sea son los índices a los vértices como que en el fondo aquí está el triángulo uno y aquí está el triángulo dos referido por índice después si uno va a los índices a de uno a de cuatro y a de dos saca los X y Z de cada uno entonces no se confundan a pesar de que hay que agregar un arreglo de índices en el esquema derecho igual se está ahorrando memoria porque recuerden que estos gastan un entero un entero cada uno mientras que si estoy poniendo los puntos repetidos cada punto gasta tres float o sea cada punto se expande a un múltiplo de tres valores ¿ok? eso como lo tengan ahí visto ahí hicimos una buena revisión ya chicos entonces saltándonos los shaders que eso va a venir la clase siguiente vamos a llegar y ahí saltándonos esto que esto tiene que ver con compilar el shader otras cosas más esto unos settings nomás para Apple creamos la ventana ¿ok? hacemos el contexto inicializamos la librería Clue que igual es un apoyo para ciertas funciones que existen en la tarjeta gráfica y llegamos acá no llegamos esto es para sacar la versión de PGL ¿ok? todas estas cosas en fondo no son críticas ustedes podrían no tenerlo eso borrarlo y no va a pasar nada los funcionarios podrían dar igual ¿ok? hoy día nos vamos a enfocar en esta parte ¿ok? que es creación del BBO el esquema que habíamos puesto entonces vamos a poner aquí a la izquierda eso a la derecha vamos a poner nuestro dibujo que habíamos hecho ¿ya? y vamos a empezar a entender esto en la práctica ¿cómo ocurre? entonces lo que vamos a hacer fíjense que es que vamos a inicializar nuestro BBO como en el fondo es como crearle un ID de hecho realmente es eso es como es como que uno dice ¿quiere un BBO? entonces denme un ID único que yo no sé cuál va a ser un ID único dénmelo y se lo piden ustedes a OpenGL OpenGL les crea ese ID y lo va a insertar en la variable BBO ¿ok? y ese 1 ok es porque ustedes quieren generar un buffer un buffer un BBO suena como un poco redundante pero es porque uno podría hacer como múltiples ¿se está pasando recuerdan esto de C++ el argumento de qué manera se está pasando acá con ese ampersand a ver si tiene un poco los recuerdos frescos de esa parte de C++ la dirección de memoria correcto la dirección de memoria ¿cierto? y eso se le llama paso por referencia entonces paso por referencia significa que nosotros le estamos entregando técnicamente la referencia de dónde está el valor para que cosa de que esa función adentro me modifique el valor de BBO tenga la posibilidad de modificarlo y justamente lo que queremos es como estamos diciendo dame un ID de BBO nuevo y ponlo ahí ponlo ahí y yo después en la línea siguiente ya voy a tener ¿cierto? mi valor de hecho podemos imprimirlo ¿ya? mi BBO ID es y podemos imprimirlo así como para salir de acuerdo BBO vamos a ejecutar y vamos lanzando a ver ahí está fíjense abajo no pongan tanto en la ventanita pero fíjense mi BBO ID es 1 ¿ya? y probablemente este OpenGL por sentido común va de 1 en adelante 1, 2, 3, etc no se va a hacer ningún problema recordemos que aquí no hay problemas de seguridad ni de privacidad ni nada de eso entonces no es como que uno tenga que sacar una llave descriptada ni nada de eso ¿ok? ya luego la creación la creación del BBO comienza con eso que está listo ahora vamos a esto se llama como BIND esto es como como la traducción de BIND es como asociar un poquito como asociar vamos a asociar y decir que nuestro BBO es un array es un buffer de tipo array buffer es algo que quizás mentalmente no lo veríamos como algo necesario lo que pasa es que hay muchas opciones de buffer entonces estamos diciendo que es un array como como el fondo de los más normales estamos diciendo en este caso para este ejemplo un array buffer y y después fíjense ya después viene una instrucción importante que es GL buffer data ¿qué está haciendo? está diciendo nuevamente volvemos a decir que es un array buffer estamos estamos lo que vamos a hacer con esta función es que vamos a entregarle la fuente de datos a ese BBO para que la tenga o sea le vamos a crear le vamos a pasar nuestro arreglo points ese de ahí está pasado como argumento y que fue creado acá arriba el points recordemos ese es points o sea le estamos pasando nuestros 27 valores float que hemos creado y le vamos a dar un poquito de contexto luego en este momento no simplemente lo estamos pasando como memoria como voy a mandarte 27 floats por eso que sale 27 por el tamaño de float esto es la cantidad de memoria que estoy mandando en el fondo en 6 senos más no son como tan mágicos y cuando cuando uno manda un arreglo lo quiere como como traspasar a otro lado no basta con decir points no basta con mandar el arreglo hay que decir el arreglo y cuánto pesa eso es normal en 6 senos más no entonces por eso le estamos dando el peso del arreglo acá ¿ya? y después hay un static draw que dijémoslo por ahí para no enredar tanto el asunto en este en esta en estas tres instrucciones nosotros hemos creado nuestro primer BBO ¿cuál es la gracia? que el BBO almacena la información en la memoria de la tarjeta gráfica o sea de hecho ustedes ahí en ese instante cada vez que ustedes utilicen el BBO ustedes están utilizando ya datos que están en la memoria gráfica que fueron copiados desde la RAM a la video RAM de la tarjeta gráfica por lo tanto su información está mucho más accesible para dibujar que si siguiera en RAM ahora la tenemos en la memoria de video que eso es perfecto maravilloso ahora podemos hacer lo mismo con otro buffer acá que es el otro que simplemente tenía tres puntos nueve coordenadas ¿cierto? y que podría eventualmente ser un triángulo pero nosotros no hemos dicho en ninguna parte acá que vamos a dibujar triángulos y eso es lo bueno no hemos dicho nada solamente estamos copiando la información ya ¿dudas hasta ahí chicos? ¿alguna pregunta? ya entonces vamos a continuar lo que nos queda es hemos creado miren hemos creado dos BBO que compiten así que si vamos a crear VAO vamos a tener que crearle VAO a uno de ellos no a los dos o sea no podemos meter los dos en uno porque son del mismo tipo entonces vamos a crear un VAO y vamos a meter un BBO quizás en este ejemplo estamos creando dos VAO perfecto y eso tiene mucho sentido uno para cada uno entonces el VAO es como el empaquetamiento final que uno le hace a su objeto geométrico véanlo como algo obligatorio como que crean su objeto en el BBO o los BBOs necesarios para representar su objeto y después lo empaquetan todo en una caja que es el VAO así que fíjense acá vamos a crear un VAO lo vamos a esto es importante que es de hecho vamos a decir que efectivamente este VAO que hemos creado va a ser el VAO que va a estar activo en este momento en este momento me refiero aquí en esa instrucción en esa instrucción y en todas las instrucciones que ocurran hasta que exista otro bin vertex array que significaría que quieren ya en ese momento el programador quiere dejar a otro VAO como el presente como el que está recibiendo los cambios ok de hecho me faltó decir eso aquí chicos que en realidad el 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 bin buffer lo que tiene y de hecho ustedes probablemente les va a salir la duda después también fíjense fíjense la instrucción de gl buffer data ven en alguna parte que estamos diciendo cuál VAO a cuál VAO vamos a meter esa información en ningún caso si fijan en ninguna parte hemos dicho que vamos a meter información a esta variable nuestra esta no lo hemos dicho está como que pareciera que están vivos ¿cierto? como OpenGL adivinó ya ahí está que OpenGL logra saber que es este VAO solamente gracias a que hemos dicho que nuestro nuestro VAO de gl array buffer va a ser este de aquí por este momento por todo este momento hasta que se haga la instrucción de nuevo para otro este comportamiento que ustedes ven como secuencial como de estados como que estados van cambiando ciertos estados es propio de OpenGL de hecho a OpenGL le dicen que es como una máquina de estado ya entonces en este momento cambia el estado de OpenGL y desde ese momento en adelante el array buffer es el VBO de ahí por lo tanto todo el buffer data que llamemos podemos llamar todos los buffer data que queramos van a copiar para ese VBO si queremos otro VBO en algún momento vamos a tener que entonces llamar bin buffer para otro ¿ok? algo análogo ya por ejemplo si no existiera eso si eso no existiera como para entenderlo entonces sí o sí hubiese sido necesario haber puesto algo así como VBO2 como para para poder darle algún hint a OpenGL de que estamos metiendo información en ese VBO ¿ya? pero en OpenGL se hace así que es equivalente ya entonces nosotros ahora creamos el VBO y el VBO lo tenemos que asociar a nuestros VBOs que queremos y ahí se vuelve a ocupar el BINT entonces dejamos presente nuestro VBO que queremos dejamos presente nuestro VBO que queremos nuevamente aquí fíjense BINT buffer vamos a decir ya vamos a estar hablando de este VBO y en la siguiente instrucción fíjense lo que hacemos le damos un contexto a los datos este GL Vertex Attribute Pointer ¿y qué estamos diciendo? estamos diciendo que vamos a partir desde el primer elemento desde cero del arreglo de puntos y vamos a ir de tres en tres de tres en tres y esos valores van a ser floats ok y y estos GL false y cero nulo vamos a dejar para después pero fíjense acá estamos diciendo que en fondo es de donde partimos de cuántos en cuántos valores nos vamos a ir saltando y el tipo de datos flop ok con eso le estamos haciendo a BenGL un poco de de qué se va a tratar la información ah ok son puntos son puntos de X y Z en fondo de tres en tres ya y y lo mismo similar fíjense que se hace para el el VAO2 fíjense cómo es cómo es posible cambiar de uno a otro hay que hacer estos 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 Bint Bint ahí Bint ahí si no hacemos esos Bint vamos a asociar las cosas que hagamos al último Bint que se hizo y eso sería como un error algo que no queremos ok ya esta parte de acá la vamos a saltar porque es la es la compilación del shader ya y vamos a pasar inmediatamente al loop y fíjense que el loop no es tan complejo vamos a quitar estos comentarios aquí ustedes de todas menos los tienen y vamos a separarlo ahí entonces fijémonos primero que todo acá limpiamos pantalla pantalla si super no es muy correcto decir eso digamos ventana use program esto es como usar el shader que hemos compilado ok lo vamos a ver después en más detalle siguiente es decir que vamos a estar usando este val en el fondo variable la variable que justo se llama valga la redundancia val ok que en el fondo va a decir vamos a dibujar o sea las instrucciones que vengan después de esta se van a referir a este val eso en el fondo estamos diciendo y después fíjense que hay una instrucción de OpenGL que dice GL Draw Arrays en el fondo estamos diciendo vamos a dibujar nuestros arreglos en memoria y los vamos a interpretar como aquí arbitrariamente en este ejemplo estamos diciendo que lo vamos a interpretar como triángulo como triángulo y y la esto es importante que es que no hay que decir o sea aquí está diciendo que se parte del cero y se llega hasta el nueve pero hasta el nueve en qué hasta el nueve en puntos ok eso es importante ya en puntos son nueve puntos entonces como son nueve puntos ¿cuántos triángulos se van a poder dibujar? tres nodos ok y después viene este Poll Event que lo vamos a entender después y Swap Buffer que es como la enviar al monitor básicamente ok ya y si los ejecutamos este programa que vemos vemos lo siguiente vemos que tenemos varios triángulos de hecho nos queda muy claro si son uno dos tres o cuatro incluso hagamos hagamos algo dibujemos el VAO2 ¿se acuerdan? esto lo podríamos dejar acá como copiado entonces tenemos el VAO2 y el VAO2 tiene solamente tres puntos y vamos a comentar primero ahí veamos si eso funciona ahí hemos dibujado el VAO2 que solamente tiene ese triángulo ok vamos a hacer otra cosa más si nos fijamos acá ¿cuántos triángulos tenemos? tenemos tres triángulos si efectivamente tenemos tres triángulos aquí en el primer arreglo entonces dibujemos menos no tenemos por qué dibujar todos los que hay podríamos simplemente ¿qué tendríamos que hacer para dibujar menos triángulos? en el primero de vuelta al primero acá ¿qué cambia tienen ustedes? ya son tres triángulos dibujemos uno de esos triángulos no disminuir los puntos ya eso más en detalle a ver ¿qué valor cambiamos? ¿por qué valor? puede ser de 3 a 6 de 6 a 9 de 1 a 3 sí perfecto ¿cierto? pongamos de 0 a a ver de 0 a 3 ¿ok? a ver veamos qué va a pasar o sea que ahora me dio una duda espérate vamos a me dio una pequeña duda y vamos a tener que solucionar y ahí está se dibujó qué bueno se dibujó el primero ¿ok? se dibujó el primero y ¿cómo entenderlo? me vino la duda por este motivo que no hay que pensarlo de 0 a 3 hay que pensarlo que parten 0 y son 3 ¿se entiende? o sea 0, 1, 2 en el fondo ¿ok? si nosotros ponemos acá 3 no hay que poner 6 acá sino que hay que poner que son 3 también ahí vamos a dibujar el segundo triángulo vean si nos falta compilar ahí está el segundo ¿ya? entonces igual tenemos un control fino podemos dibujar un subconjunto de nuestro de nuestro objeto ¿ok? que igual está interesante bueno sabemos que en total son 9 puntos y parten desde 0 ya chicos parece que como veo que participan parece que esto se está entendiendo que bueno esta parte es clave si se fijan acá en los ejercicios estaba hecho el laboratorio ¿ok? estaba hecho porque fíjense que había un vaho y había otro vaho y en un vaho hay un triángulo y en otro vaho también hay triángulo bueno hay más triángulos y el ejercicio 2 justamente era que en un vaho hayan 3 triángulos que era justamente el primero el primero tiene 3 triángulos ahora ¿qué harían? chicos ¿qué harían si yo les pido dibujen dibujen el contenido de los dos vaho? ¿qué cambio harían en el código que estoy mostrando ahora? como lo más sencillo dibujar todo en el fondo que todo esté dibujado ¿qué harían? ¿qué sería lo más simple? lo más simple ¿qué habría que hacer? quizás quizás creen que les estoy preguntando algo más difícil pero lo más simple es a ver aquí alguien contestó eso pasar por los dos vaho nomás aquí digamos que OpenGL no nos prohíbe hacer esto por ningún motivo es primer vaho dibujar segundo vaho dibujar ¿ok? compilamos y dibujamos y si se fijan quedaban por supuesto superpuestos y todo porque son las posiciones que hemos escogido OpenGL no tiene problema con que choquen los triángulos a nivel de pixeles se pisaron nomás ¿cierto? ahora si se dan cuenta los 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 triángulos son rosados yo no sé si se ven rosados en los casos de ustedes pero nosotros no hemos no hemos hecho mucho con respecto al color lo único que hemos hecho con respecto al color es que hemos puesto acá algo arbitrario fíjense esto volvió un poco metiéndose en el shader que el shader está diciendo que todos los pixeles terminan siendo un color creo que creo que ese es el rosado que está saliendo en el fondo si ustedes le cambian acá si quieren de curioso de curiosos cámbienle cámbienle esto es esto es R G B A el RGBA que conocen de siempre ahí yo le cambié a algo totalmente arbitrario si se fijan sale el color RGB que hemos creado ok ahí eso fue un poco como que metimos la bata un poco en la clase siguiente eso fue de hecho programación en GPU ese cambio así que ahí si cambian ahí están cambiando programación en GPU están haciendo programación en GPU ya chicos entonces eh no queda mucho de clase las clases online lo ideal es que no sean tan largas que no lleguen a la hora y media este ejemplo está hecho ok pero yo les mandé dos ejemplos entonces en el segundo ejemplo yo no sé si está hecho ojalá que ojalá que no me haya equivocado no les haya pasado el ejercicio hecho a ver hay un cuadrado creo que no está hecho o está hecho la primera parte entonces eh si ustedes se fijan en el main en el en este ejemplo ya no debería parecerles tan raro ver este ejemplo de hecho es muy parecido pero lo lo que van a ver es que ahora en el ejemplo en el laboratorio 2 van a observar lo siguiente que es que el el vago que se está creando entonces vamos a poner eh la la 0 2 que se llama algo con índice ¿no es cierto? por eso tiene triángulo índices porque lo que vamos a hacer es que vamos a crear geometría pero ahora sí utilizando eh justamente porque si nosotros creamos un cuadrado ¿no es cierto? la manera más eficiente es gastar gastar cuatro vértices en memoria y no más que eso no no gastar eh seis sería como la manera en que lo acabamos de ver por lo tanto si nos fijamos en los ejercicios vamos a ver qué tiene eh ya estoy aparte con el tema de los índices yo me seguí a hacer como gradual después pasa cosas más complicadas que es como ya como que se peinen en el asunto ¿ya? lo que lo que hay que entender chicos en el segundo laboratorio que quiero que lo hagan háganlo porque necesito que ejerciten porque después la gracia es que después esto para ustedes sea fácil esta parte y así construimos cosas más elaboradas entonces practiquen y lo que tienen que ver acá nomás es que van a crear un VAO ¿ok? van a crear un VAO y ese VAO va a tener el el BBO de vértices ¿ok? y va a tener el BBO de índices ¿ok? eh o sea en el fondo el empaquetamiento es un empaquetamiento de una estructura más elaborada que no solamente tiene vértices sino que tiene índices entonces eso permite hacer el esquema eficiente que estábamos viendo acá este de la derecha el ejemplo parece que viene a ver creo que viene déjame ver algo a ver ah ya el ejemplo viene procedural totalmente o sea se recibe déjame ver acá N claro si ustedes se fijan solamente se dice N y número de triángulo de hecho jueguen con esos valores jueguen con esos valores ejemplo ocho y dos a ver que sale a ver pens entonces hay que cambiar un poco los los antia triángulo a ver vamos a poner vamos a poner acá nueve y tres ok ah ya me parece que no está vamos a ver déjenme ver una función acá tools en este código ustedes tienen otro archivo que está al lado que la compa que es tools acá está y si se fijan acá está claro en realidad los valores de argumento aquí no están haciendo efecto o sea están haciendo efecto en el sentido de que de esto de que son ¿cuántos vértices son? ok son cuatro vértices ¿cierto? ahí cuatro fíjense no confundirse esto es esto es un vértice eso es otro vértice eso es otro vértice y eso es otro vértice eso es como que ya lo estamos entendiendo y los índices fíjense que son solo seis y es como el mismo esquema que vimos delante que es como cero uno dos ¿cierto? y acá podemos ponerle tres y se juega nomás es cero uno dos primer triángulo ¿cierto? después dos tres cero los triángulos chicos crean tienen que mi consejo para evitar problemas de visibilidad tienen que crearlos de esa manera ¿ok? contra el rojo counterclockwise ¿ok? ¿recuerdan eso? entonces si esto se llama A B C los triángulos tienen que enumerarlos aquí en los índices enumérenlo o bien como ABC ¿ok? B C A C A B todo eso está en vuelo ¿ya? pero si ustedes ponen B A C eso puede que tenga problemas ¿ok? ahí para que tengan ojo que siempre counterclockwise ¿ya? antes de rojo ya ya chicos entonces miren en base a esto después la guía de ejercicios les va a pedir que lo hagan procedural que probablemente ustedes generen estos puntos de una manera más más elaborada más programativa y si se fijan después presten atención a esta parte para terminar bueno acá en este ejemplo hay un solo VAO no van a tener que jugar con los múltiples VAO esa parte se simplifica ¿ok? pero lo importante lo importante es que fíjense que esta instrucción es distinta ya no es draw arrays sino que es draw elements y justamente draw elements es la que dibuja a través de los índices de la manera más eficiente ¿ya? y lo que hace es que dibuja fíjense ahora ahora dibuja de esta manera le pasan GL triangles y le pasan la cantidad de triángulos por tres que es nuevamente la cantidad de vértices después le dicen el tipo de dato y después le ponen un cero que creo que el cero es para situaciones donde hay que saltarse valores de realmente de triángulo a triángulo que en este caso van todos consecutivos así que cero y la parte interesante acá esta esta parte de aquí fíjense que ustedes crean su BBO tal cual como les enseñé ¿se acuerdan? aquí tal cual después esta parte debería venir a continuación acá ahí después ustedes habilitan un atributo ah no no estaba bien disculpen estaba bien ahí después ustedes crean un EBO que es element buffer object pero que en realidad igual igual consiste en un BBO ok tómenlo como que es de la familia de los BBO y genera un buffer fíjense lo generan después lo bindean y lo bindean a este tipo ok y luego tener ojo que todo esto que se hizo acá y esta parte es importante todo esto está bindeado al último bind que se le hizo a más arriba entonces porque ustedes se van a preguntar cuando estén analizando esto ¿cómo es que OpenGL por arte de magia sabe que este va con esto? porque tienen que venir seguidos o sea tiene que venir fondo esto esto va a actuar sobre el último bind que se hizo del BBO de vértice y ahí se hace esa conexión entre esta de acá ahí se hace esa conexión entre esto para decir que esos son los de allá en fondo ya 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 chicos entonces eso es por hoy día jueguen jueguen con esto hagan la guía de ejercicio es súper interesante si les resultan estos ejercicios van a empezar a encontrar súper entretenido lo que es programar gráficos por ahora 2D pero créanme que están hechos en el modelo 3D o sea no estamos haciendo pixel art estamos haciendo geometría por lo tanto cuando pasemos a 3D se les va a hacer súper fácil eso chicos no sé si quedaron preguntas de lo dicho hoy día las ayudantías van a comenzar pronto probablemente el miércoles haya una ayudantía chicos y bueno también les tengo que mandar otro fin de semana les voy a mandar el enunciado de la primera parte del proyecto y quizás les extiendo el plazo un poquito más porque va a venir un poco encima de la fecha eso chicos cuídense que tengan buen fin de semana y si tienen preguntas fin de semana pueden escribirme no hay problema yo les contestaré ya chicos eso ya profe chao chao profe chao chao cuídense buen fin chao profe